¿Qué tal raza? Aquí andamos de nuevo. ¿Me miran o no? ¿Se mira bien ahí? Ok, este video solo es para decirles y contarles, lo voy a ser un poco corto para decirles, contarles cómo me siento en esta cuarentena para que pongan la atención, va a ser un poco corto pero antes de decirles, déjame la chingo para platicarles bien pues, cómo me siento en esta cuarentena ¿Ahí me escuchan? Bueno, como les decía, pues así me siento Saludos raza Hijos de lule ¡Qué cojo!